¿Qué es el movimiento bolivariano? Sociales, culturales y ambientales, manteniendo sumido al pueblo en una confrontación armada en beneficio de sus privilegios y en defensa del gran capital nacional y extranjero, apoyados en los instrumentos del Estado para reprimir y someter a los trabajadores de la ciudad y el campo y al mismo tiempo perseguir la verdadera oposición revolucionaria como las FAREP en lucha por los cambios. Por ello, es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la nueva Colombia en campos y ciudades con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército del Pueblo, como prenda de garantía para evitar el exterminio como ocurrió con la Unión Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado representados por los dos partidos tradicionales. Ello nos obliga a actuar clandestinamente en todo el país hasta cuando unas nuevas condiciones políticas lo permitan para actuar en igualdad de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las plazas públicas, para elegir en asambleas populares en ciudades y campos los auténticos representantes del pueblo a las alcaldías, consejos municipales, parlamento y presidencia de la República. Este encuentro va a ser histórico en Colombia por el surgimiento de un nuevo movimiento en donde todos indistinguidos políticos, razas o credos puedan agruparse para defender sus intereses económicos y sociales, con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia sin el temor de ser asesinados por el Estado y a la vez luchando contra la intervención de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos con el sofisma de combatir el narcotráfico. De mi parte les agradezco su contribución y presencia aquí en tan importante escenario para bien de Colombia en la lucha por la paz con justicia social y soberanía. De ustedes atentamente Manuel Marulanda Vélez, abril 29 de... La paz vendrá cuando la gente deje de aguantar hambre, cuando vaya a la escuela, cuando tenga empleo, cuando no la maten, cuando tenga garantías de pensar distinto, cuando los que disienten no sean asesinados, no vayan a la cárcel, se tengan que exiliar. Comandante Raúl Reyes, de las FARC. Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bajo la inteligente dirección de Manuel Marulanda Vélez. Tirofijo, dice así. Por la selva del Caguán, la tropa viene avanzando, muy sigilosa la columna del comando. Alguien le dijo, por aquí anda Tirofijo, lo andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Dicen que por aquí anda Manuel Vélez Marulanda, si esa tropa lo topa, su suerte será mala. Pues ya se le dijo, que tirofijo, donde pone loco el canijo, también pone la bala. Por la selva del Caguán, por la selva del Caguán, la tropa viene avanzando, muy sigilosa la columna del comando. Alguien le dijo, por aquí anda Tirofijo, lo andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Más de 70 años de edad señores, más de 50 años asalto de mata, y esa metralleta todavía suena. La columna que salió, a matar a Tirofijo, en buen lío se metió, cuando con él se encontró. Uno por uno cayeron, al sonar de la metralleta, el mentado Tirofijo, cuando dispara no fallía. Por la selva del Caguán, la tropa salió llorando, unos bien muertos, y otros agonizando. Porque encontraron, a quien andaban buscando, y no sabían, que ahí los estaba esperando. Y no sabían, que ahí los estaba esperando. Y no sabían, que ahí los estaba esperando.